No teníamos idea de que podía pasar algo así No hay precedentes en el mundo Dicen que en la India por cuestiones místicas a veces salen 3 o 4 millones de personas a la calle Pero por temas religiosos, por un deporte Nunca Fue tan raro todo Tan raro todo Parecía una película Pero no fue una película Quizás fue el fútbol, o la frustración, o todo junto lo que hizo que explotáramos así Porque no fue un mundial lo que ganamos, no, fue otra cosa, fue un desahogo, fue algo único Preparate eh, porque la historia que te voy a contar pasó hace exactamente un año Fue real y no nos había pasado nunca Hermoso aniversario, ¿verdad? Hermoso a ver lo Gracias.